¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¡Me atrapó lo más de cerca! ¡Pack Patrol! ¡Pack Patrol! ¡Mira más lo que se acabó de sopar de la ventana! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, yo sí quiero! ¡No, Jonathan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Ándate tú mejor! ¡Yo me quedo aquí! ¡Pero a qué te advertí! ¡Chao! ¡Sí! 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 ¿Dónde te vas? ¡Yohatan! ¡Es que este trencito me lleva al mundo de las fantasías! ¡Vamos! ¡Trémate conmigo! ¡No, Sés! ¡No, Sés! ¡La ventana dice que este trencito te lleva más allá! ¡No te trepes! ¡Eso es mentira! ¡No está estrellando! ¡Vamos! ¡No, Sés! ¡No te trepes! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ya va a comenzar! ¡No, Sés! ¡No, Sés! ¡No, Sés! ¡Tía! ¡Este busque está como vacío! ¡No, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tía! ¡Eso es cierto! ¡Tía! ¡Esa chica embarazada está pidiendo ayuda! ¡Vamos a ayudarla! ¡Oye, amiga! ¿Qué te pasa? ¡Pero eso me quiere que era mi hijo! ¡¿Qué?! ¡Qué! ¡Miren! ¡Está salida! ¡Está salida! ¡Sés! ¿Qué pasa? Jonathan, es que la bruja dice que tiene demasiada hambre Yo le estoy dando dinero para que se vaya a comprar algo a la tienda ¡No, Sés! ¡No le des! Porque ese dinero no es tuyo ¡Sí, es mío! Jonathan, me lo dio mi papá ¿De verdad? ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡Ven! ¡Ay, vine la bruja! ¡Sí, ven! ¡Ay, ven! ¡Andate, andate! ¡Abuelita! ¿Lo ves? ¡Ay, ayúdenla! ¡No, ayúdenla! ¡Acá está ven de ti! ¡Cési, ven, ven! Jonathan, ten cuidado ¡Mira, ven! ¡Aquí está el tesoro! ¡Venga, mira, mira! ¡Es verdad! ¡Cuidado!